Hola compañeras y compañeros, hoy vamos a plantar unos pepinos. Bueno, para esto voy a necesitar papel higiénico, de baño, pepino, un poco de agua, agua, unas pinzas y una maceta. Bueno, voy a empezar cogiendo este pepino y poniéndola en esta agua, así. Tenemos que coger las semillas, ¿eh? Tenemos que ver dónde están las semillas. Como veis, vamos quitando las semillas poco a poco, normalmente. Solo vamos a necesitar las semillas para ponerlas en el agua. Vamos por el otro. Ponemos las semillas. Así. Ya está. Bueno, una vez que lo tengamos hecho, mirad, ahí están las semillas. Removemos así. Bueno, aquí está. Removemos muy bien. Una vez que ya lo tengamos listo de remover, cogemos estas piecitas y vamos cogiendo estas semillitas tan pequeñas, ¿eh? Aquí está una. La ponemos en el papel higiénico. Vamos a apartar estas cositas. Mirad. La ponemos por aquí. Así. Mirad. Ahí está. Después. Tenemos otras semillitas. Las ponemos. Después vamos por las otras. Mirad. Aquí está. Hacemos lo mismo. Con el otro. Otros más. Mirad. Vamos bien. Unas cuantas más y ya está. Aquí otra. Por aquí. Otra. Y la última. Que es esta. Después, una vez que ya lo tengamos listo, hacemos así. Doblamos por esta parte. Así. Con cuidadito. Con cuidadito. Doblamos por la otra parte. Con cuidado también. Después les vamos a dar la vuelta. Así. Como un redondito. Una vez que ya tengamos listo, lo atamos con esta gomita de pelo. Aquí está. Aquí está. Cuando ya lo tengamos listo, pues está perfecto. También nos recomiendo. También nos recomiendo algo. ¿Qué podéis hacer con ello? Zanahoria. Manzana. Bueno, manzana no. También podéis hacer mazorgas. Podéis hacer lo que vosotros queráis. En estos momentos estamos haciendo pepinos. Pepinos. Bueno, una vez que ya, vamos a soltarla y vamos a apartar estas cositas por aquí. Y vamos a deshacerla. Y vamos a deshacerla de aquí. Y vamos a ponerla. Y vamos a ponerla, ¿eh? Después que ya lo tenemos listo, lo vamos a poner con tierra. Vamos a tapar estos momentos, ¿eh? Mirad. Bueno, ya lo tenemos bien tapado. Y ahora vamos a echarle un poquito de agua. No tanta. Aquí está el agua. Por aquí. Bueno, ya lo tenemos listo. Y ahora, a esperar que crezca. Bueno, compañeras y compañeros, esperemos que os haya gustado. Adiós.